He peleado la batalla, bendito sea el Señor, he ganado la carrera, bendito sea el Señor, aleluya. He peleado la batalla, he ganado la carrera, he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, guardado de mar, desabuerda, la corona, la justicia, la paz. He peleado la batalla, bendito sea el Señor, aleluya, bendito sea el Señor. He peleado la batalla, he ganado la carrera, he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la batalla, he guardado la batalla, la corona de justicia, la paz. He peleado la batalla, bendito sea el Señor, aleluya. He peleado la batalla, bendito sea el Señor, aleluya. He peleado la batalla, bendito sea el Señor, aleluya. He peleado la batalla, bendito sea el Señor, aleluya. Sigamos adelante, bendito sea el Señor, aleluya. ¡Gracias! Sigamos adelante, bendito sea el Señor, aleluya. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, en la obra del Señor. ¡Gracias! Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive. Cuando Cristo venga, nos vamos a aleluya, cantando aleluya, a nuestro salvador. Cuando Cristo venga, nos vamos a aleluya, cantando aleluya, a nuestro salvador. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive allí. Sí, Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video!